Música Bueno, básicamente nuestro negocio es una escuela de conducir que está acá en la comuna de Santa Cruz Nuestro principal foco de negocio es enseñarle a las personas de la comunidad que puedan tener los conocimientos y las herramientas necesarias para poder obtener su licencia de conducir Música Bueno, básicamente nuestro principal desafío fue tener o mejor dicho contar con poca información de cómo poder abrir una escuela todo en el marco legal Y un amigo por ahí nos comentó de esta entidad en donde brindan apoyo a emprendedores Bueno, este cliente ha sido uno de los clientes muy aplicados que hemos tenido en el centro de negocio La idea era de un principio empezar desde cero como llegó con su idea de negocio Empezamos ya con los dos socios a trabajar en el plan de negocio De ahí empezamos con un estudio de mercado y donde ya se tomó rumbo y a formalizar todo desde cero Bueno, el centro de negocio la verdad es que nos ha servido bastante La verdad nosotros solo llegamos con una idea, una vaga idea Teníamos muchas ganas La misión de ellos fue asesorarnos, guiarnos en todo nuestro camino La verdad que cumplieron las expectativas con creces Nos asesoraron desde el primer minuto Desde el inicio de actividades Generaron contactos que han sido muy útiles Les esperamos seguir contando con su apoyo La verdad que se agradece mucho Bueno, desde el antes es la idea El antes puede ser el sueño Y ahora ya estamos viendo materializado todo el proyecto, el sueño Y con esto nuestros clientes pueden decir que Si se puede, si se logran los objetivos, las metas Cuando la actitud es la adecuada Cuando las ganas están, cuando los sueños están Así que vemos este proyecto concreto ya Lo vemos en toda su magnitud Y que realmente es un caso destacar Bueno, desde la primera vez que nos juntamos con nuestro asesor Empezamos a pensar el paso a paso Todo lo que se venía a futuro Tuvimos que hacer un estudio de mercado Tuvimos que hacer el inicio de actividades Y siempre estuvimos apoyados por ello Así que realmente han funcionado todas las cosas A favor de nosotros Esperamos que sigan funcionando Mira, porque realmente se han dedicado mucho al proyecto Es algo que lo están haciendo con pasión Lo están haciendo con amor Y es su propio dueño lo que están llevando el negocio adelante Y aquí se ve, se ve reflejado dentro de todo Desde los colores, desde la implementación Todo se ve que está hecho con dedicación, con pasión, con amor Por ende, se ve el resultado que es un éxito Generar conciencia sobre los nuevos conductores que estamos sacando acá en la escuela También está crecer como negocio La idea es seguir creciendo acá dentro de la escuela Tener más personal, más vehículos De esa forma van a llegar más alumnos La idea después de expandirse quizá a otras regiones Vamos paso a paso Pero nos ha ido súper bien con eso Así que la idea es que continuemos en ese camino Bueno, dejamos abierta la invitación a que vengan a conocer nuestra escuela Estamos ubicados en la avenida Razzuris 471 en el segundo piso Lo ideal, que haya atendido por sus propios dueños Así que los esperamos acá en la escuela Vengan con confianza ¡Gracias!